quiero que por favor abras tu biblia en el libro de san lucas en el evangelio de lucas por favor en el capítulo 7 vamos a ir al versículo 36 y dice la palabra del señor así en el versículo 36 dice uno de los fariseos rogó a jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa yo me quiero basar hoy en esta palabra porque aquí podemos ver como un hombre fariseo le rogó a jesús yo me imagino a ese hombre que tuvo que estar que tuvo que haber ido detrás de jesús en todo momento tuvo que haber escuchado cuáles eran sus movimientos que él anhelaba tener una relación con él no sólo verlo de lejos sino lo quería tener cerca yo me imagino que ese hombre estuvo detrás de él en todo ese tiempo y eso es lo que el señor nos quiere enseñar acá con este capítulo en la biblia que tenemos que ser personas que anhelamos estar cerca de dios no sólo una vez o creer que si esa vez que le pedimos al señor es nos concedió o nos respondió lo que queríamos ya es suficiente no es cierto déjalo entrar y aquí si seguimos leyendo está en este capítulo dice que el señor no se negó él estuvo dispuesto y no sólo estuvo dispuesto sino quiso bendecirlos y acá vemos en el 37 y dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y las enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume esta historia es muy linda y es admirable lo que hizo esta mujer pero lo que me llama la atención es que jesucristo dijo que si ir a la casa del fariseo pero no había sólo un fariseo habían varios y no sólo habían fariseos había una pecadora y aquí describe a la persona una pecadora y qué pasa acá que la pecadora el fariseo muestra insistencia hora y pide ruega y la pecadora lo primero que hace es bendecir a dios están en el mismo lugar si te das cuenta dios no quiere entrar nada más a los hogares perfectos a los hogares donde no hay donde si hay buenos modales no 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 él está interesado en entrar en todos los hogares en cualquier casa y acá podemos ver cómo al atraer la presencia de jesús a nuestra casa hay beneficios y aquí vemos que esta mujer fue bendecida por dios y ese es el siguiente punto la presencia de jesús transforma nuestra atmósfera primero tenemos que atraer la presencia de dios a casa de alguna forma segundo va a haber transformación en nuestra casa en el versículo 39 dice cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora cuidado con ese espíritu fariseo no tenemos que dejar que eso nos entre en nosotros que nos afecte ya este hombre estaba juzgando y no sólo había juzgado ya a la mujer sino ahora estaba juzgando al mismo jesucristo aquí le estaba diciendo si este fuera profeta que pasa con ese espíritu de fariseo yo creo que ese espíritu lo vamos a tocar así una forma muy leve es aquel que critica que está comentando que quiere hacer mal quedar mal a las personas que cree que sólo él tiene el conocimiento hay muchas cosas que pueden hacer ego se pueden demostrar de un fariseo cuídate de ese espíritu no critiques porque en esos lugares donde hay si se puede decir tantos errores se han cometido tantas faltas y en esos lugares hay personas que han sufrido mucho en su vida que han estado en tinieblas por mucho tiempo ahí es donde dios se quiere glorificar si tú estás buscando la presencia del señor quiero decirte que ahí es donde vas a encontrar ese amor que cubre multitud de faltas en la presencia de dios vas a recibir ese esa paz esa mansedumbre esa templanza esa benignidad esa bondad esa fe que muchas veces se nos acaba pero cuando la palabra de dios dice en gálatas que eso es el fruto del espíritu es porque eso es lo que él nos está dando y si no lo está dando en su presencia es para que demos fruto no sé si me explico dice la palabra del señor en segunda de samuel 6 12 yo quiero que por favor lo veamos segunda de samuel 6 12 dice fue dado aviso al rey david diciendo jehová ha bendecido la casa de obede dom y todo lo que tiene a causa del arca de dios entonces dice la palabra david fue y llevó con alegría el arca de dios de casa de obede dom a la ciudad de david te pongo este ejemplo del antiguo testamento porque estuvo la presencia de dios nada más apartada de un solo lugar y en una sola cosa y la movían de un lugar a otro y cuando movían en la presencia de dios y el el arca de él ahí va la bendición de dios y dice la palabra que él esta arca estuvo en la casa de él tres meses y en esos tres meses dice la biblia que fue bendecido todo lo que había en su casa a causa del arca de dios quiero decirte que ahora el señor no te ha limitado esa presencia esa presencia fue accesible a todos por lo que cristo hizo en la cruz del calvario y si tú tienes ese acceso a la presencia de dios no esperes encontrarlo nada más en un lugar o buscando algún intermediario para que puedas recibir la bendición de dios no sé si me explico ese acceso está para todos y dios puede estar en tu casa dios puede estar contigo en esos momentos de oración y de intercesión tú eres un hombre y una mujer bendecida por dios como decía al inicio tú eres una criatura de dios estás hecho a su imagen y semejanza como dios no va a querer bendecirte sigamos con el siguiente versículo creo que nos toca ahorita el 43 dice no en el 44 y vuelto a la mujer estamos en lucas 7 se recuerdan ahí estamos en el 44 dijo y vuelto a la mujer dijo a simón ves esta mujer entra entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta no ha regado mis pies con lágrimas y lo ha perdón y esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies y este es el quinto punto quiero compartir contigo valora a los miembros de tu casa aquí fueron tres cosas las importantes que había que aprender que si alguien está en tu casa lo tienes que atender como se merece acá pues él se dio cuenta que esa mujer le lavó sus pies ungió su cabeza verdad y y nosotros tenemos que hacerlo tenemos que bendecir a los que están en nuestra familia le dio un beso de bienvenida los fariseos no al contrario estresados molestos tal vez con ese su espíritu de perfeccionismo a saber ya estoy juzgando yo más pero ellos no recibieron a la gente que tenían en su casa como deberían de recibirla entonces pidámosle al señor que valoremos más a los que tenemos en nuestra casa les parece y me voy a adelantar un poquito porque ya estamos con el tiempo corto en el versículo 40 dijo en el 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados hablando de la mujer porque mucho amó más aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados entonces quiero que quiero hablar y que quiero mencionar aquí para ir cerrando Dios nos ama tanto que ha perdonado nuestros pecados Él quiere perdonar tus pecados el amor de Dios se evidencia en nosotros cuando perdonamos a alguien más entonces querido hombre y querida mujer deja que Dios intervenga en tu vida atrae la presencia de Dios solo orando intercediendo adorándolo exaltándolo a Él va a estar la presencia de Dios en tu casa porque es accesible cuando esté la presencia de Dios en tu casa cree que todo va a ser transformado el ambiente por eso es muy importante bendecir a los que te bendicen también que te proveen es muy importante ser agradecido para que esa atmósfera cambie agradece por tu esposo por tus hijos agradece por el pastor de tu iglesia por el líder de tu iglesia por la familia si hay ofensas perdona porque eso nos enseñó Jesucristo todo esto pasa alrededor de una casa cuando dejan que el Señor esté con su presencia ahí Dios te va a seguir bendiciendo no lo dudes si tú ya dejaste que Él sea tu Señor y tu Dios tu casa va a ser bendecida hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!